Vaya, una ramera entre las damas de mi propia corte. ¿Qué he hecho para que os volvierais así en mi contra? No darle un heredero varón al rey. ¿Y eso os molesta? Que molesta al rey, me molesta a mí. ¿Cómo os atrevéis? ¿Qué queréis? ¿Que me vaya a hurtadillas y tome los hábitos? Pues no lo haré. ¿Queréis que mienta ante Dios y afirme que mi primer matrimonio fue consumado? No lo haré. ¿Queréis que me retire y renuncie a los derechos de mi hija como única heredera al trono? No lo haré. Ni aunque viva mil años, ni aunque me torturen hasta el último aliento. Yo soy la reina. La única esposa del rey y madre de la heredera al trono. Amada por su pueblo y amada por un rey al que vos habéis hechizado. Amada por su pueblo. Gracias.